Durante la reunión mensual del Consejo Coordinador Empresarial se abordó el tema de crear y fomentar la cultura del reciclaje ante el aumento de la generación de basura, por lo que es un área de oportunidad de negocios para que empresas locales se dediquen a operar el uso y destino final de los desechos en el municipio de Benito Juárez. Al concluir la reunión a puerta cerrada, el dirigente del CCE, Iván Ferrat, comentó que se reunieron con la Subsecretaria de Protección Ambiental y Planeación Técnica de la Secretaría del Medio Ambiente en el Estado, Elvira Carvajal Hinojosa, en busca de alternativas para el correcto manejo de los desechos a fin de garantizar un desarrollo sustentable. Para nosotros, y obviamente yo creo que como ciudadanos y todo, vemos mucho el tema de la contaminación, del desarrollo sustentable ambiental. Precisamente todos los proyectos que nos menciona la Secretaría de Desarrollo Económico, pues todos tienen algún tipo de impacto ambiental o un tema con la parte ecológica en donde SEMA juega un papel muy importante porque el desarrollo de nuestro Estado, que principalmente nuestros turistas viven de las bellezas de la fauna y flora que tenemos, la tenemos que cuidar. Entonces, si queremos hacer un desarrollo sustentable con proyectos como el Tren Maya, como ya les mencionaba, el Parque de la Equidad, el Canal de Zaragoza, todos requieren siempre estudios ambientales e impactos ambientales. Entonces, SEMA juega un papel muy importante en esa parte que Coayuba, con la otra secretaría, nos habló también mucho y nos pidió por parte, un mensaje del secretario Efraín, un punto muy importante que es crear una cultura de la población para el reciclaje. Eso es algo muy importante. A ellos dicen que les gustaría ya desaparecer el plástico, porque es un tema que genera mucha contaminación. Desgraciadamente, también esta pandemia ha provocado, con el confinamiento, mayor producción de basura en nuestras propias casas. Entonces, hablaba que este mensaje de esta nueva cultura que tenemos que aprender, que desde nuestras casas empezar a reciclar. Obviamente, dice, no se va a poder desaparecer el plástico al 100%, pero sí empezar a tomar alternativas, así como el tema de las bolsas de basura que en los supers se desapareció. Imagínense cuántas bolsas de basura no se generaban de plástico en el tema de los supers. Esto fue una buena iniciativa. Entonces, buscar ese vínculo también entre el sector empresarial para que favorezcan, por ejemplo, la eliminación de los popotes. Entonces, ir sumando poco a poco, pero sobre todo empezar con el tema del reciclaje. Es algo que tenemos que hacer todos, es un mensaje. Y obviamente, seguir juntos la parte del desarrollo económico, de respetar el medio ambiente. Por su parte, la subsecretaria de SEMA, quien fue en representación del titular de la dependencia, Efraín Villanueva, afirmó que ya no se puede seguir enterrando la basura que se genera en la ciudad. En primer lugar, la competencia es de los municipios y trabajamos con ellos de manera coordinada, pues precisamente para tratar de resolver esta clase de cosas. La idea y la intención es de que ya y ahorita la tecnología es suficiente para no tener que seguir enterrando la basura o los residuos. Entonces, a lo que tenemos que apostarle el gobierno federal, estatal y municipal, es a generar empresas o que participen empresas que se dedican a hacer un uso o un aprovechamiento del residuo. Que no tengamos que seguir enterrando la basura, sino que ya hay las tecnologías para hacer el aprovechamiento de esos residuos y de generar lo mínimo de contaminación. Entonces, el reciclaje, perdón, sería un área de oportunidad para el sector empresarial? Sí. Para la instalación de empresas dedicadas a esto? Así es. De hecho, fue parte de lo que ahorita les comenté, de que tenemos el problema, no solo de la recolección, que todos lo vemos todos los días, sino también el problema de que lo juntamos y luego a dónde lo llevamos. Pues al centro del país, porque aquí no hay empresas que se dediquen a hacer un reuso, un reciclaje o hacer otra cosa con el residuo. Entonces, creo que ese es un área de oportunidad de negocio para cualquiera que tenga ganas de emprender y de ayudarnos a resolver un problema ambiental. Yo creo que parte de las cosas que va a generar la aplicación de la ley y sus reglamentos es que nos va a ayudar a tener información más confiable. En la reunión también abordaron temas como el desarrollo y continuidad de proyectos como el recinto fiscal, Parque de la Equidad, el Puente de la Laguna Ninchupte, la Central de Abastos y el Canal de Zaragoza, que contribuyen a detonar la economía del Estado y recuperar la inversión durante esta crisis de la pandemia.